Y hola gente como estan? Bienvenidos sean a un nuevo video de Roblox en el canal Chicos pues el dia de hoy me encuentro de nuevo en el simulador de ponernos gorditos pero bonitos chicos gorditos pero bonitos Bonitos y gorditos chicos, bonitos y gorditos Pero antes de iniciar con este video rapidamente quiero recordarles que si aun no estan suscritos en el canal Se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ninguno de mis videos No olviden dejar un pedazo de like tambien en este video si ustedes quieren ver una cuarta parte de este simulador De ponernos gorditos aunque bueno pues en este momento sea un flacuchon Y bueno chicos aprovechando de que ya tengo su atencion recuerden que pueden ir a conseguir la merch oficial del canal En la cuenta de instagram arroba legolas store para que vayan a seguirla La verdad es que quedan muy pero muy pocas piezas de la sudadera galaxiana Y tambien de las tres modelos diferentes de playeras que tenemos en stock Y bueno pues chicos que esperan vayan a apartar la suya que como les digo quedan muy pero muy pocas Y bueno pues si ustedes llegan a adquirir cualquiera de estos productos No olviden etiquetarme en alguna de mis redes sociales Para que ustedes puedan estar apareciendo como estos panas de por aqui en mi proximo video Y bueno pues la verdad es que ya fue mucho bla 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 Y ahora si vamos a empezar con este video Ahorita soy un flacuchon Soy un escualido Tengo pero huesitos en los huesitos Y bueno pues lo que voy a hacer es sacar rapidamente mi hamburguesa Y la verdad no les voy a mentir Y es que me he estado poniendo a comer Y a comer Y a comer hasta explotar Ah no me crees que me he puesto a comer y a comer Pues mira en cuanto le de una mordidita a esta hamburguesa Prácticamente voy a explotar el server Vean esto La verdad es que dense cuenta cada vez que le doy una mordidita Estoy creciendo alrededor de un billon de metabolismo Wow eso es una locura de verdad Bueno si no alcanzan a dimensionar lo grande que estoy Osea prácticamente vean casi estoy mas alto Si no es que ya estoy mas alto que esta Bueno pues como piramide No se si lo recuerden pero en uno de mis videos pasados Yo me puse aqui al lado Y bueno pues le tenia que dar como dos o tres o hasta cinco mordidas Para yo poder rebasar lo que vendria siendo esta construccion de aqui Y ahora simplemente con una mordida que le de a mi hamburguesa Estoy creciendo muchisimo mas Y es que bueno pues si te das cuenta Y miras detalladamente mi panza Osea cada vez que le doy una mordidita mas a mi hamburguesa La panza va creciendo hacia abajo Hasta llegar a un punto que bueno pues seguramente va a querer tocar el suelo Y bueno pues yo se que en mi video pasado Quedamos en que yo iba a comprar un suzonador mas rico Y no solo eso sino que nos diera mas y mas gordura Asi que venga creo que es momento de vender nuestra gordura en este momento Tenemos 16 billones que bueno pues para mi ya no es nada Osea yo me he puesto a entrenar Y yo con dos bocados estoy practicamente llegando a esos 16 billones Madre mia ahora que me veo asi de flaco La verdad es que creo que si me hace falta comer un poquito eh Y bueno pues para eso solo vamos a venir aqui en buy Pueden darse cuenta que tengo en este preciso momento 115.62 trillones de monedas De verdad esos chicos no tienen una idea de cuantas monedas Es un monton de monedas Asi que bueno pues nada voy a venir a el sazonador Y pueden darse cuenta que yo ya he comprado el sazonador mas caro Que son 16.2 trillones Asi que bueno pues yo ya lo tengo equipado Y tambien si nos venimos a la comida Bueno pues yo tambien ya tengo equipado la mas cara que es una hamburguesa Y bueno pues si se dan cuenta de cuanto es lo que crezco al darle una mordidita Esta alrededor de un billon de metabolismo Pero podemos hacer que cada vez que le muerda Y o le de una mordidita a mi hamburguesa Voy a poder engordar muchisimo mas Para hacer eso lo que tenemos que hacer Es venirnos aqui a skins Y bueno pues le vamos a dar el inventario Una vez que estemos en inventario Pueden darse cuenta que bueno pues yo ya tengo aqui Un bacon doradito Tenemos tambien un jocho doradito Y una pizza doradita Estos tres bueno pues objetos o comidas Nos va a estar dando un por dos Osea nos va a estar multiplicando por dos La cantidad de gordura que vamos a estar ganando Asi que venga yo creo que ustedes ya habian visto La pizza y el bacon Y es momento de mostrarles Mi jocho Mi salchicha Ok creo que eso sono bastante feo La verdad es que no era mi intencion que sonara asi Y bueno pues si nos salimos de la zona segura Porque recuerden que si estamos dentro de la zona segura En cuanto le demos en comer Nos va a estar dando la mitad Y esto es porque bueno pues nadie En un servidor publico te va a poder hacer daño Asi que bueno pues ya cuando eres muy grande Pero demasiado grande como yo Ya te puedes dar el lujo de poder salir de la zona segura Para que bueno pues cuando estes comiendo Estes ganando practicamente ahora si lo doble Y como pueden darse cuenta Ahora si efectivamente estamos ganando Mas dos billones de metabolismo En cada mordidita Y para serles sinceros La verdad es que todavía podemos mejorar Este metabolismo muchisimo mas O sea todavía podemos hacer Que por cada mordidita Podamos estar ganando muchisimo mas gordura Y bueno yo se que muchos de ustedes diran Legolas como puedes hacer eso Si practicamente ya tienes Lo mejor de lo mejor en el juego Y es que bueno pues dentro de Munching Masters También tenemos una tienda Y existen Game Passes Yo ya tengo todos los Game Passes Pero creo que acaba de salir uno nuevo Y es este de aquí Que se llama Belly Flop Que bueno pues este Game Pass Practicamente no te da experiencia Lo único que hace Es que vas a poder Bueno pues meterle Pichulazos a tus enemigos Cuando estés en un servidor público Asi que venga Me lo voy a comprar Y despues de esto Si nos vamos a ofertas especiales Pueden darse cuenta Que bueno pues yo creo Que ustedes ya lo habian visto Porque en uno de mis videos anteriores Ya habia comprado este pase Pero bueno pues ahorita Vamos a comprar 3 horas En lo que dura el video Asi que creo que solo cuesta 35 Robux No es demasiado caro Y de verdad Nos va a ayudar un monton A poder generar Muchisimo mas gordura Si te das cuenta Todavia es un multiplicador Por 2 Asi que venga Me lo voy a comprar rapidamente Perfecto Pues ya tenemos Nuestro Game Pass Y nuestro pase VIP Para poder tener Muchisimo mas gordura Asi que venga A ver Vamos a darle Una mordidita What? Sigue siendo mas 2 billones What the heck? Pobre cosita fea Ok creo que No nos muestra aqui Lo que estamos ganando Mas bien es cuando Lo vayamos a vender Y tambien aqui Dentro de nuestro multiplicador Asi que pues nada Venga vamos a tratar De vender esto rapidamente Perfecto Vieron? Osea es un monton Me dieron casi 10.5 billones de moneditas Osea de verdad No tienen chicos Una idea De lo mucho De lo mucho Que puede engordar Con esos Game Passes Que son una locura Y bueno pues Ehm Mi salchicha Mi jocho Se volvio chiquito Y bueno chicos Creo que es momento De irnos ya A un servidor publico Les voy a ser sinceros Siempre que juego Este juego Me gusta iniciar Jugando en un servidor privado Porque bueno pues Aqui puedo practicamente Comer y entrenar Y hacer todo lo que quiero Sin que bueno Pues haya unos gigantes Mas grandes que yo Y me quieran estar Torturando la vida Y metiendome unos Pichulazos Unos salchichazos Con este jocho Asi que bueno Pues por eso Me gusta jugar en servidores privados Asi que venga Creo que ya soy Lo suficiente grande Para poderme defender De esos grandulones De los servidores publicos Asi que venga Pues nos vemos En un servidor publico chicos Perfecto Pues ya nos encontramos En un servidor publico Como pueden darse cuenta Ya hay un monton de gente Y miren Es lo que les decia Osea Toda la gente Que bueno pues No es demasiado gordita Se la pasa entrenando Aqui adentro Lo bueno y lo malo Es que como les decia Aqui les va a dar Menos gordura A que se entrenaran Aqui afuera Pero bueno Pues esto Sirve para que la gente Practicamente No te este Trolleando Y no te quiera Meter tremendos Pichulazos Asi que bueno Pues yo les recomiendo Que si ustedes Vienen empezando Pues si Entrenen como esta chica De por aqui Que bueno la verdad Es que Ahora que lo veo Esta chica si tiene Una pancita Mas grande que la mia Pero venga Vamos a mostrarle Que nosotros somos Mas gordos que ella Madre de santisima De Guadalupe Tremendo Mordido Una mijocho Que le meti Ok Vamos a ver Quien estan dentro De este servidor Al parecer La persona mas grande De este servidor Tiene 87.5000 De gordura Pues les voy a ser sinceros La verdad es que A mi me gusta siempre Apoderarme de estos servers Porque bueno Pues aqui arriba Como pueden darse cuenta Ese chaval De aqui arriba Es el rey Pero lo vamos a destronar Osea Que se creen Que se creen Si esta corona Es mi Asi que venga Vamos a subirnos Rapidamente Y le vamos a meter Saben que le voy a hacer Saben que le voy a hacer A este pichon De aqui Con una barriga Mas chiquita Que la mia Lo voy a agarrar Y le voy a meter Un tremendo Mordido En las nachas Ven para aca Que estas tratando de hacer Toma A casa Toma Toma Vamos a meter Tremendos golpes Toma 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 Pichulazo Mordido Toma A casa Calmica Que te pasa Que te crees Aqui el rey Soy yo Y eso que solo le di una mordidita A mi jocho Venga Como pueden darse cuenta Ya soy el rey Y estoy ganando Muchisimo mas Monedas Asi que No creo que nadie En este servidor La verdad Se atreva A tratar de retarme Porque yo creo que soy El mas grandote Y gordote Y panzón De todo el servidor Oh mira Hay un chiquilín ahi Que esta tratando de subir Y no alcanza A ver chiquilín Que te pasa Que no ves que aqui es mi trono Ni te me acerques Porque si no Te va a pasar esto Uuuu Que Osea con solo aventarme Se murio Que le pasa A ese chiquilín A ver Si vengo con este Noob de aqui No Le doy un panzazo Panzazo A ver si uno tiene panzazo Esto es muy divertido Amigos De verdad Panzazo Y bueno Seguramente ahora que lo pienso Muchos de ustedes Se preguntaran Legolas Te la estas pasando Jugando esto Y nunca haces reverts Y no La verdad es que no Osea si me la paso jugando esto Pero si hago reverts Osea Y ahorita ya estoy En mi tercer revert Que bueno Pues voy a tratar De hacer el nuevo revert Que solo son 100 millones Y No se si termine el video Con esto Así que Ay chicos Voy a extrañar mi gordura Pero Bueno pues No queda mas Que Venga vamos a vender Todas nuestras gorduras Y No Mi panza La voy a extrañar Ahora soy un chiquilín Y no hago daño Y no Que te pasa tu No No Me estan comiendo No Extraño mi panza A ver Creo que todos los del servidor Se estan vengando de mi Creo que ya no es buena idea Salirme de esta zona segura Así que bueno Pues me voy a quedar aquí Y venga Vamos a terminar el video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado Muchisimo Y si fue así No olviden Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse De ninguno de mis videos Tampoco olviden Dejar un pedazo de like Si quieren ver Una cuarta parte De este video Porque bueno Pues aun quedan Un monton de reverts Hay un nobi Dentro de este juego Así que bueno Pues podemos hacer Eso en el siguiente video Y bueno pues chicos Eso ha sido todo Espero les haya gustado Muchisimo Nos vemos en un proximo Video Adios Invincible Chau Chau